En Florida, la ciudad de Fort Lauderdale está bajo un estado de emergencia a causa de las intensas lluvias las cuales han generado una serie de inundaciones en toda la ciudad. Además, se han cancelado un total de 284 vuelos del aeropuerto de la ciudad a causa de la situación climática que se está atravesando. Ante esto, el alcalde de la ciudad declaró un estado de emergencia y las autoridades se encuentran trabajando para atender a las personas que se encuentran bajo peligro. La ciudad ha recibido entre 177 y 215 milímetros de lluvia y están a la espera de otros 76 a 127 milímetros más, los cuales complicarían la situación. Los equipos de rescate se encuentran ayudando a aquellas personas que han sufrido la inundación de sus casas y cuentan con una complicación de movilidad. Además, diferentes calles han registrado altos niveles de agua generando que los vehículos queden inservibles y cientos de personas han sufrido el impacto de las lluvias y las consecuencias de las fuertes inundaciones. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.